Hola, me llamo Zahira Arenas, soy de quinta administración y los invito a este viernes a la elección reina de la escuela técnica. Buenas, me llamo Dana García, tengo 18 años, voy al curso sexta administración, represento al sexto administración y los invitamos este viernes a asistir a la elección. Hola, soy Gabriela Medina Flores, tengo 17 años, represento a segundo electricidad y segundo química y quería invitarlos este viernes 30 a la gran elección de la escuela técnica. Los esperamos. Buenos días, me llamo Lucía Montoya, voy a quinta administración y tengo 17 años. Represento a segundo y cuarto electromecánica y los esperamos a todos este viernes en la elección reina de la escuela técnica. Hola, mi nombre es Gisela Yolén Jerez, tengo 17 años y represento a quinto electromecánica y los invito a todos este viernes a la elección reina en el campo de deportes de la escuela técnica. Hola, soy Constanza Pérez Benítez, tengo 17 años, soy de quinta administración, represento a primera administración y a segundo maestra mayor de obras. Este viernes los invitamos para pasar una noche increíble. Hola, mi nombre es Jimena Torres, tengo 17 años, asisto al quinto administración de empresas y represento al quinto y tercero año de administración de empresas. Hola, mi nombre es Jimena Peredo, tengo 17 años, voy a quinto química y represento a segunda administración y tercera electromecánica. Le quería dar las gracias a los directivos que nos están apoyando en esto y a los padres que nos acompañan y a los chicos de la promoción que están haciendo todo lo posible para que salga lindo para ustedes. Hola, mi nombre es Lucía de Los Ángeles Martorell, tengo 17 años, represento a quinto electricidad y le doy gracias a mi mamá por haberme acompañado en todo esto. Hola, soy Brisa Likín, tengo 18 años y represento a sexto química. Hola, me llamo Erika Rodríguez, represento al primero y al quinto química y los invito este viernes a la elección de la técnica. Hola, mi nombre es Brisa Guadalupe Tejedor, tengo 17 años, asisto a quinto administración y represento a primero electricidad y tercero química. Hola, soy Camila Luján Flores, tengo 16 años y represento al curso cuarto administración y los invito a todos a asistir a la elección reina de la escuela técnica. Hola, soy Gabriela Medina Flores, tengo 17 años, represento a segundo química y segundo electricidad y quería invitarlos este viernes a la elección de la escuela técnica. Hola, soy Constanza Pérez Benítez, tengo 17 años, represento a primera administración y a segundo maestro mayor de obras. Este viernes los invitamos para pasar una noche increíble. Mi nombre es Fiorella Minetti.